Tú Tú Llenas toda mi vida Comprendes mis sentimientos Y fortificas mi alma Yo Extraño mucho tus besos Tu matamiento, alegría Cuando no estás conmigo Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino No me vayas a fallar Hoy que más te quiero Porque en realidad Eres lo que más quiero Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino Tú Me has llevado a la cima Donde se olvidan las penas Y se divisa la gloria Yo Como siempre te digo Que por encima de todo Eres mi único amor Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino No me vayas a fallar Hoy que más te quiero Porque en realidad Eres lo que más quiero Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino No me vayas a fallar 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 No me vayas a fallar